Vení, vamos a donde la mamita, vení. Qué linda, pesquisa. Vamos, a la cocina. No, allí no va, a la cocina. Cuidado. Venga. Con cuidado. Eso. Ya vine, mamita. Va a cerrarla, cerrá la puerta. Cerrá la puerta. Se fue la mamita. Baila, mira. ¿Qué, mi amor? Ah, la mamita, sí. La mamita. A continuación, su programa, una cita con Dios. Vamos a la venta, vení. ¿Dónde está la mamita? Antonella, ¿dónde está la mamita? No, 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 no. ¡Gracias!